y Estoy súper contento porque al fin pude hacer la caminata que tanto quería en Oechinensee y valió la pena el esfuerzo. Oechinensee es un lago muy famoso en Suiza que queda en el pueblo de Kanderstek en el cantón de Berna. Kanderstek es un lugar muy turístico y su mayor atracción son los lagos de Oechinensee y Blausee los cuales quedan relativamente cerca. Frente a la estación de tren de Kanderstek se pueden tomar los buses que llevan a Oechinensee y a Blausee los teleféricos de Oechinensee quedan a un par de kilómetros de la estación así que se puede caminar o llegar en auto hasta ellos. Hoy había una feria en el pueblo y una tradicional competencia de lucha los suizos en la actualidad tienen la reputación de ser muy tranquilos y amables pero en épocas medievales eran considerados como fieros guerreros tanto así que eran mercenarios muy cotizados y desde hace siglos la guardia del papa en el vaticano es suiza. Quienes han visto mi otro vídeo de Oechinensee sabrán que la vez pasada no hice el recorrido que tenía planeado y tomé el camino equivocado. Anteriormente tomé el camino hacia la derecha que va directo al lago pero esta vez iré hacia la izquierda para ascender por la montaña. El recorrido es de aproximadamente siete kilómetros y medio consiste en subir y caminar por la ladera de la montaña para llegar a las cabañas de al fondo y descender hacia el lago. Los primeros dos kilómetros son costosos porque es un constante ascenso. Los suizos dicen que esta es una caminata regular pero como yo no soy 100% suizo yo sí sufrí en esta parte. Música 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 Luego de aproximadamente dos kilómetros se llega al famoso mirador donde las personas generalmente hacen una pausa para disfrutar la vista del agua para disfrutar la vista del lago. Y en serio vale la pena el sacrificio para ver este espectáculo. Música 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 Y uno se siente totalmente insignificante Para mí es un recordatorio de lo diminuto que somos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video